Escuchaste bien Esteban, ¿no? Metalúrgica Don Emilio, y sale a toda la gringada, que laburan lindo los hermanos González, laburan pero de un espectáculo el galpón y ahora lo vamos a ampliar. Igual está bien, es la radio de él, no podemos hacer nada, aquí no vamos a meter. Estás escuchando FM Colono, la radio que refleja la realidad de la colonia, donde nadie, yo siempre digo lo mismo, donde nadie te regala nada acá, nadie te regala una casa, nadie te hace la vereda, las cloacas gratis, nada viene de arriba. Ostia, chema, porco, choto, porco, diablo, más, cándalo, ostia también. Acá todito, todo se hace o se consigue, en base al esfuerzo, el trabajo, todito, todito, todito el día, todito el día. Muy, muy feliz de que así sea, mirá, muy de vez en cuando, muy de vez en cuando, se sale de la quinta un rato, como para ir a lo de Pichanga, a ver si salen los modelos 2020 de la chata a lo sumo eso a lo sumo eso como es, es así nomás FM Colono, la radio que refleja la triste, desesperanzada realidad del sector citrícola y encima con el discurso desesperanzada realidad del sector citrícola porque alguno tiene como dice el dicho Esteban alguno tiene que ponerle cascabel al gato acá, uno alguno tiene que gritar y Perero está para eso para gritarle y que se entere todo esto de las desgracias que está pasando uno porque todo esto te miran de afuera creen que es fácil las cosas acá, no, no señor no, este, como es como es el productor citrícola que tiene este, así como yo le digo, la desesperanzada realidad del productor citrícola que tiene que tiene casas humildes de barro de techo de paja ay si seguro la ventana todita rota seguro, si seguro el baño afuera también y ni hablar de los viejitos trastores que no, no, no mirá, yo no sé ni cómo andan todavía no sé ni cómo andan con ese tipo de vehículos que tiene que trabajar toditos los días el gringo de la zona no hace otra cosa que quejarse mirá si no le ponemos lomo a la economía regional mirá si algunos que dicen no, este, el otro acá, allá, acá no, mirá si acá está el lomo de los gringos para trabajar se acaba tu Chacarí se acaba tu Santana se acaba tu Villa Rosario también si, seguro, seguro con tanto que le damos de comer al comercio, a los municipios y a las provincias nos tendrían, mirá no tendrían ni que exigirnos verá no tendrían ni que exigirnos tener empleado en blanco o todos los papeles ahí como todos los papeles en regla como te pide el contador para colmo para colmo cada vez más menos contadores hay que te hacen los numeritos finos ahí como para no tener que vos no es así, querido ¿quieren que se termine la agricultura? ¿ustedes eso es lo que están queriendo? ¡ay, por Dios! ¿eso es lo que están queriendo o no? ¿qué es? están agazapados ahí esperando, ¿no? para que se termine la señal de allá y tirarle la antena le molesta que haya gente trabajadora por eso quieren lo están apoyando a estos sinvergüenzas montoneros que vuelvan de vuelta al gobierno bueno, este ¿por qué interfiere con nuestra señal? ¿cómo es? ¿por qué no con nosotros? me disculpe que así arranqué medio enojado ando medio enojado sepan entender ustedes porque no está fácil la cosa ahora vamos con los mensajes que siguen llegando acá a nuestra radio ¿cómo es? ¿cómo es? ahí está los mensajes, bueno que seguro son productores preocupados sí, hemos que claro, Candalostria porco, choto preocupados por la situación de la cinticultura y no los gauchis saludando a todos estos los parientes pidiendo alguna canción o dedicando para las cumbias para, ¿eh? como lo saben llamar ahí a la tía Marisa para el coso del momento de cumbias ¿cómo es que se llama Esteban? tiempo de bailanta ese bueno, dice acá hola, soy Perero soy Perero dice este hola, no hola Perero dice soy Estebanelo de la Matilde acá la gringada ya se estuvo comunicando con el negro Bermani para incorporarlo para incorporarlo al futuro comando antisindicato ¿ves? gente como el negro necesitamos nosotros acá especialmente para diciembre mirá al Esteban mirá cómo pone mirá cómo pone mirá mirá cuando la tía Marisa dice tiempo de bailanta tiempo de bailanta no siguen usando este tema ¿eh? y el saludo para todos los gauchis que cumplen año también bueno, como le estaba diciendo acá el mensaje dice que hay que sumarlo al negro Bermani incorporarlo al futuro comando antisindicato especialmente dice para diciembre cuando Acosta deje el cargo de concejal deje cobrar el subsidio ahí la dieta que tiene la dieta como tienen varios ahí ¿no? que están cobrando ya directamente ni van ya los últimos meses ni pisan ya el consejo liberante dice que es el lugar que menos limpieza y mantenimiento necesita del municipio porque ni un poquito de tierra ni nada dice directamente ni migas hay ni cervas ni restos de cervas ni migas nada dice ponele dice acá que el mensaje dice ponele que el tipo es adulto dice pero como es peticito fácilmente se lo puede engañar a Bermani diciéndole es que un pibe de 15 años ahí como es más mensajes por acá ¿no? dale la música Esteban dale la música como es que mazo eh bueno este más mensajes por acá dice hola pedero dice soy panoso eh barbaridad mirá soy panoso Sanmiguel como anda todo por tu quinta dice ya dice ya invitaste ya ¿qué dice? inventaste dice que hay HLV en tu chacra para hacerte el productor honesto irresponsable todavía no pero no ostia che sacramento porjo diablo te cuento una cosa dice de los socios de la fábrica de jugo dice dice que los gringos están queriendo hacer como los loquitos esto que bombardearon la refinería de petróleo de Arabia Saudita dice nada más que quieren dice hacer un ataque con drones a la fábrica de jugo del parque industrial y a la futura fábrica de Mocor está ostia che entonces dice quedan ellos solos dice para vender el jugo en la zona dice a ver si así pueden dice agarrar algo de plata que hace más de un año que nos cobran dice escándalo sacramento es la única forma mirada Mabalá sacramento porco de agua ahora el tema es que están están juntando plata dice para alquilar un dron y llevarlo a la colonia al que lo lo hace lo hace funcionar dice y mirarlo dice un rato a ver como está hecho dice como funciona y como pueden copiarlo te puedo asegurar dice acá como es te puedo asegurar dice que te puedo asegurar que con una tenaza dice con un poco alambre unos motores de de malezadora y dos tres cositas más te arman un ejército de drones que es la envidia que va a ser la envidia de Donald Trump dice que es interferencia ah no es la música de Sierra y ahí va vos miran esos ruidos barbaridad hola Pedro dice que es contar dice pone varias veces soy escatularo dice soy escatularo soy escatularo de San Roque dice muy buena programación de tu radio dice realmente vos decís toditas las verdades como son vos y el eto reñero son los únicos que hablan las verdades sobre los gauchis y claro que si como lo voy a hacer vos y el eto reñero son los únicos que hablan las verdades sobre los gauchis y encima dice encima que reñero se quedó corto dice como es encima reñero dice que se quedó corto porque además de que al gauchis le interesa el fútbol para todo el asado el ferner y el litro de vino también dice también le interesa solo tener la motito y el celular preferiblemente J7 y cuando compran el celular lo primero que hacen es poner una aplicación para sacar fotos que se llama sweet selfie dice como sweet selfie dice no hay gauchis dice que no tenga sweet selfie en el teléfono dice gracias perero por leer los mensajes y aguante reñero viejo nomás acá te aguantamos y te bancamos reñero viejo que siga adelante al frente de la rural y que termine con todos los negros ordinarios con todos los gauchis eso como dice reñero hay que matarlos a todos estos negros y dejar algunos no dijo eso en ningún momento y dejar algunos para ese goma nomás para los únicos que están si son todos unos negros ordinarios que les gusta la tele el fútbol para todos como dijo reñero no pero no dijo así es difícil que la vean este es más si esteban esteban acá me dice la mami me hace señal ya me da que ponga de nuevo dice que de más le gusta el recitado ese ponelo hijo ponelo escuchá escuchá vamos mami porque cuando la tienen puesta es difícil que la vean ostria che ostria sácame pero mirá como se ríe la mami pero vos sabés pero mirá que se pone colorada la mami dice que de más le gusta escuchá esteban dice que de más le gusta el chamamé con chiste dice dice la mami que de más le gusta el chamamé con chiste esteban ponéle otro ponéle otro ponéle mirá como baila y casó la escoba y baila ahí va papas sapa sapa chamamé con chiste chamamé con chiste ahí está a ver me gusta quebrar el sombrero porque despeja mi vista esa me gusta ver de cerquita lo que de lejos se admira los placeres de la vida se goza cuando palpita canta el pájaro en las ramas y el amor lo mortifica le llora la vista el tigre cuando ve la carne cerquita pero barbaridad maporco diablo así la gusto como le agarraste la mano esteban a la música como le agarraste pero que lindo hola peredo dice acá pero que decís que me decís dice del sergio maceto se nos fue un ídolo dice 10 años prófugo habría que hacerle algún monumento a la colonia dice o que decís junto con el palier una foto y el palier y la foto o por lo menos darle el nombre a algún camino vecinal dice o por lo menos bautizarme una niña de machete con la denominación modelo maceto porco diablo cándalo se llamaba la sacramento vamos nomás ahí está ahí está hola peredo soy cándale de colonia santana mandarle un saludo a tonina del sánchez sauce dice que nos hizo un favor a todos estos los gringos mirá che un gringo haciendo tantos favores medio raro ya porque dice que tiene el hijo dice que es recibido en computación dice y que inventó recibido en computación que me está escuchando que paró inventó una aplicación para celulares donde todos los días aparece la cotización de la hora de la hora de trabajo del mencho tener la cotización del mencho entrerriano del mencho correntino del mencho chajeño del mencho paraguayo o brasileño dice que son los que más conviene comprar en estos días por el tipo de cambio de cambio ¿cómo hago para avisarle que elba del soto le deja un mensaje y lo saluda? si lo sé debe estar esteban fíjate en el facebook quien te está saludando ¿eh? ¿ah la elba del soto? pero ostras che escapada no más que está mandando mensajitos a la elba del soto che pero elba querida te mando un saludo acá perero querida elba pero mirá ¿eh? ¿sos vos o no sos vos elba? ¿eh? ¿sos vos o no sos vos? te queda el soto por el joven diablo che che bueno una locura dice como anda las aplicaciones realmente mira una cosa que no sabíamos que lo que nos hacía tanta falta esa aplicación ¿eh? o no ¿qué decís vos perero? dice el mensaje claro que sí como nos va a hacer falta claro que hace falta querido claro que sí hace falta y hace falta que nos juntemos todos ¿eh? para parar este arrebato que están haciendo con la cita y cultura ¿eh? porque ya no saben más de dónde sacarnos plata a los pobres jingos no saben más de dónde sacarnos plata es así lo que yo digo lo único lo único que falta que diga ahora es que lo del HLV es un invento todito mentira el HLV todito ¿qué? me está escuchando es un invento del Senasa de estos porcos diablos sacramentos porco choto es que nos quieren sacar plata ¿eh? así que antes de que se nos termine la plata vamos a seguir ampliando el galpón con metalúrgica don Emilio querido ¿eh? vamos a seguir ampliando el tirado este con metalúrgica don Emilio de los hermanos González como no vamos a llevarle los cheques ahora Esteban antes que se arrepienta el Norberto y les diga no los cheques no don Perero ¿será que se lo explican a los chicos? barbaridad yo le dije hace 60 días le dije bueno ¿y qué va a hacer? ¿eh? así que bueno hay que hacerlo caminar hay que hacerlo caminar ¿eh? oh joder te hablo ¿en qué momento se termina esta interferencia? Dios mío borrachito mentiroso y seguimos con ese tinto no me dejas fuera mi amor no me dejas hablar con la campancita con la campancita termina no lo puedo sacar bueno mirá Esteban vamos a hacer un llamado solidario como dice el gordito dice el bombero sale dos por tres hablando con el José los zapatas que parece que nos tiene abonados ahí se ve que nos tiene otro quien entrevistar dice que le pelaron la bicicleta y a la gurisa y este habrá sido algún gauchi seguro seguro que habrá sido algún gauchi dice que se la pelaron de las termas así que un llamado a la solidaridad una bicicleta abenso color negra con blanco y detalle color naranja dice una botellita gris pero vos no vas a ver enseguida el gauchi habrá llenado de vino y la habrá pero claro que sí así que bueno apiánse en el gordito devuelvané la bicicleta la guris bueno por lo menos está haciendo el llamado a la solidaridad no es la mejor manera pero anostame el número de uno lo vamos a llamar para pedirle algo ya que le hicimos la publicidad si encuentra la bici que habilite algo acá si esteban escuchame una cosa vos te acordás el guingo que encontraba una vez pasada la rural que estaba ahí meta ginebra ahí meta whisky que nos dijo que estaba fundido tenía cosas dice para vender pero ya había vendido todito le quedaban cosas de la casa ahí en las cosas de la casa no tendrá una bicicleta de esta para vender vamos y se la sacamos y después se la vendemos acá el gordito el bombero es caro que sí porco diablo sácame está escuchando FM Colono la radio de todita la colonia la radio que te dice la verdad y que no 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 está escondiendo absolutamente nada continuamos con la programación en este momento y ahora sí ponen la música y ponen otro chamamé con chiste Esteban es para mami ahí sale otro chamamé con chiste para vos mami querida ¿qué es chamamé con chiste? y arrancamos y arrancamos con el benzo pachanquero para todos los amigos de campo que están escuchando al estilo de los benzos de la cumbia ¿qué era eso? para mover y mover para mover y mover Roma así a bailar a bailar esta fiesta de nuevo navidad todos juntos vamos a ventejar bueno vamos con la música entonces ¿qué es eso? el gato pachanguero que viene a la pachanga que viene a la pachanga viene pa' ventejar el gato pachanguero que viene pa' la fiesta para estar con su gente y junto a para mí hola Uri se habla nene le quería contar ya que tiene la propaganda de Illagua ¿de qué? se cortó anda a saber ¿terminó? ¿saleemos? ¿esto es nuestro? ¿de allá viene? no, yo no estoy poniendo nada ¿todavía sí? ¿la música de allá de la colonia? sí ay por dios esta copa ¡eh tapecito! ¡metele plomo! ¡no mache gente! ¡pues! ¿vos escuchaste? ¿eh? eso es lo que hay que hacer con el gauchi con el malandrinaje este con el morocho sinvergüenza eso es lo que hay que hacer con el gauchi meter como dijo el reñelo meterle plomo ¡no me dijo eso! 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 hay que terminar con el morocho acá que se termine ¿eh? y claro si el gringo está pa' el trabajo y el negro está pa' el televisor pa' el le ¿eh? pa' la fútbol pa' todo pa' eso está hay que terminarlo directamente ¡basta! ¡basta! ¡curre el reñero viejo nomás!